Ay Dios, si vos pudieras borrarme de mi cabeza Dos días de mi vida, dos historias dormidas Las flores que yo he dejado en aquel parque brillando Son flores de mi pasado, recuerdos que lloran Y los viejos por las noches lloran sin más Se levantan de mañana con flores en las manos Hay fotos en esa casa Clavadas desde mi infancia No hay parte de esa casa Que ya no valen nada Y los viejos por las noches Lloran resignados Se levantan de mañana con flores en las manos Ay Dios, si vos pudieras borrarme de mi cabeza Dos días de mi vida, dos historias dormidas Y los viejos por las noches lloran resignados Se levantan de mañana con flores en las manos Quiero salir, quiero vivir, quiero poder volver a verme sonreír No hay mi dolor, no quiero más Arráncamelo por favor, no puedo más Arráncamelo por las noches Arráncamelo por las noches Arráncamelo por las noches